Paquita, y no se olvide de que mañana puede venir a recoger su juego de cacerola. Ay, pero muchas gracias. De nada. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un banco! ¡Y esto es todo! Está el primero que se mueva de vez una comisión de mantenimiento que lo dejo piezo. ¡Al suelo todo el mundo! Tengo unas preferentes y sé cómo utilizarlas. Yo vengo hasta arriba de plan de pensiones. ¿Dónde va, doña Paquita? ¡Doña Paquita, como se mueva, le empaqueto un juego de sartén y que se caga la mora! Y rellenando uno a uno y domiciliando vuestras nóminas, ¿eh? Y quiero también la factura de la luz, del agua y del gas. ¡Ha quedado claro! Aquí está esta bolsa. Y metiendo todos los móviles dentro. No quiero a nadie gestionando su ahorro en una banca online. ¡Tú, chulito! ¡Ven para acá! ¿Esto qué? ¿Qué más de herro hay aquí o qué? ¡Pase mi despacio! Te voy a hacer firmar una segunda hipoteca a 70 años y se te va a caer el pelo. ¡Pasa, hili puerta! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Dejen que se marchen los niños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosita más bonita! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Anton López! ¡Anton López! ¡Anton López! ¡Ay, Antón, tengo aquí una cosita para ti que te va a encantar! ¡Tu primera cartidita de ahorro! ¡Te vas a acabar! Pero si ya nos han quitado todo, por favor, pidan un rescate. ¡Ah! ¡Un rescate! ¡Si ya nos lo dio el gobierno hace veces! ¡Nos vieron 30 mil millones de euros! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Perdón. Perdón. ¿Eh? Perdón. 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 Claro, claro. Conozco, ¿no? Claro. ¿Tú eres Manolor del banco de enfrente? Que nos han mandado aquí a captar nuevos clientes. Y claro, nos quitaron los nuestros, ¿no? Bueno, ya sabéis cómo están las cosas, ¿no? Son órdenes de arriba. ¡Coño! ¡Que se han ido los clientes! A ver si se van a llevar los ahorros al banco rural. Somos todos los bravos. ¿Sí o no? Eh, pa' que luego digan que somos unos ladrones. Ven acá.